Gracias, Pablo. Nos toca ahora el turno de Bea, de Bea Bussaniche. Y Bea, te toca a vos, creo que como ya es costumbre, que nos complementes este panorama con una visión desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Creo que hasta ahora hemos transitado demandas que, déjeme decir, desde la academia se le hacen a la ley, desde el derecho a la ley y al proceso, al proceso de revisión, desde la necesidad de innovación del sector privado. Bueno, me gustaría ahora complementar esa mirada con demandas o puntos pendientes que la sociedad civil ve en nuestra ley de protección de datos personales. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá. La verdad es que la cantidad de gente que se ha acercado, los perfiles de la gente que se ha acercado, la convocatoria de la agencia, la verdad que es un placer, más allá del hermosísimo lugar, que siempre es una alegría estar en este espacio. Quisiera también agradecer que nos hayan convocado a participar de este panel, pero no sólo a participar de este panel, que tiene una, como dice Fer, la riqueza de la diversidad de miradas, sino también a que se esté dando cumplimiento a esto que es una larga cuestión pendiente en materia legislativa que venimos demandando desde la sociedad civil, la Fundación Vía Libre en particular, pero me atrevo provisoriamente a hablar en nombre de este sector difuso, pero en el que muchas veces nos juntamos con colegas a trabajar y que vemos como una necesidad importante hacer ajustes estructurales, hacer ajustes de fondo en la legislación de protección de datos en Argentina, porque como decía Ana en la introducción, Argentina fue pionera, pero hay varias cuestiones que han quedado en el camino y que en todos estos años se han vuelto no sólo necesarios, importantes, sino además urgentes. Antes de comentar lo que traía pensado para comentar hoy, sobre cuáles son las demandas, cuál es la línea en la cual desde las organizaciones de sociedad civil hemos construido algunos consensos sobre qué cosas necesitamos de una nueva ley, no quería dejar de reaccionar a algunas de las palabras que dijo Pablo recién, tengo que hacerlo, porque si bien tenemos un acuerdo sólido en relación a que hoy día a las empresas les conviene tener una política de privacidad, les conviene no meter la pata en temas vinculados con sesgos en predictivos de inteligencia artificial, porque eso es dañino para su negocio, hay un elemento con el que no puedo más que salir a decir no, que es que la innovación no está por encima de los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, la innovación tiene que ser antes que nada respetuosa de los derechos humanos. En el mundo medioambiental nos han enseñado algo que es algo que deberíamos aprender las organizaciones y quienes debatimos sobre estas cuestiones, que es el principio precautorio. Si no sé si voy a hacer daño ahí, no lo hago, porque hay cosas que no se pueden volver atrás una vez dañadas. Y ese principio precautorio que nos hemos dado como civilización para temas tan serios como la protección del medioambiente, que hemos llegado muy tarde en algún sentido, deberíamos haber sido un poco más estrictos antes, hoy las consecuencias de la crisis climática están a la orden del día, la vemos todos los días en los noticieros. Bueno, por lo menos aprendimos algo, el principio precautorio es una estrategia que deberíamos incorporar toda vez que podemos generar algún daño. Y así como tenemos regulaciones estrictas, por ejemplo, cuando un laboratorio desarrolla innovación y pone un nuevo fármaco en el mercado, y eso no bloquea la innovación en la industria farmacéutica, pero sí tenemos esos recaudos porque un fármaco puesto en el mercado de manera irresponsable cuesta vidas, bueno, empecemos a acostumbrarnos que también deberíamos construir un principio precautorio y que las regulaciones protectoras y las regulaciones basadas en derechos humanos no deberían ser contradictorias con la innovación. Pero en este caso no es que la innovación se va a desarrollar y bueno, quizás algún derecho quede en el camino porque hemos trabajado largas décadas, siglos, para construir un Estado de Derecho y la innovación no es un valor superior al Estado de Derecho. Y ahora sí entro a los tres o cuatro aspectos centrales que nosotros desde la sociedad civil queremos poner sobre la mesa y que consideramos que son ineludibles. Ya mis colegas de panel como Pablo Palazzi y Valeria mencionaron algunas cuestiones sobre la armonización internacional, las cuestiones de tener una legislación que esté adaptada a los estándares a nivel internacional. Pero podemos tener una legislación que en su texto esté absolutamente armonizada y con estándares y en cumplimiento, como hemos estado, históricamente Argentina obtuvo esta homologación con la Unión Europea y esto ha sido un hecho importante. Todo eso que diga la ley puede quedar como letra simplemente para las negociaciones internacionales o para la discusión internacional, pero no como una base fundamental para el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía, sino contamos con una autoridad de aplicación lo suficientemente vigorosa, lo suficientemente potente y absolutamente autónoma del poder estatal y del poder privado, ambas áreas a las que la autoridad de aplicación debe controlar en nombre de los derechos de la ciudadanía. La independencia, la autonomía y la capacidad funcional, incluyendo en la capacidad funcional la posibilidad de incorporar y retener a los mejores profesionales en el campo de la protección de datos con los que pueda disponer la República Argentina. Y para esto hay que tener un presupuesto acorde, un presupuesto acorde a la misión que tiene la institución, que tiene que ser el órgano garante de un derecho de la ciudadanía. Y para ser garante de esos derechos de la ciudadanía debe tener la capacidad, la espalda política de ponerle límites incluso al poder ejecutivo de turno, que esto es fundamental. Lo hemos visto a lo largo de los años en la cual se ha enflaquecido la protección de datos a partir de tener a lo largo de los años, desde el decreto del entonces presidente de la RUA que amputó la ley en el momento de su aprobación, la construcción de una agencia de protección de datos que efectivamente tenga estas capacidades es una de las tareas que esperamos que podamos reflejar en esta ley y construir un consenso amplio. Otro de los temas que nos parece central y que queremos enfatizar es que, como decía Pablo antes, la ley no tiene 20 años, tiene más, porque fue tomada de la ley española. Y de la ley española, y lo voy a leer para no meter la pata, de la ley española traemos una cláusula que es el artículo 5, inciso 2B, perdonen que voy a hacer una lectura de texto, pero quiero dar un ejemplo que me parece paradigmático. En el artículo 5, inciso 2B de la actual ley, la ley que está vigente, prácticamente se borra de un plumazo la tutela del bien jurídico tutelado cuando se trata de la protección frente al tratamiento de datos por parte del Estado. Dice la ley que no hará falta consentimiento cuando los datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. Esto que fue copiado de la ley española fue declarado inconstitucional inmediatamente en España. Y nosotros lo copiamos y todavía lo tenemos aquí presente. Este es el tipo de cosas que tenemos que evitar en una nueva ley. Es decir, el instrumento del consentimiento no solo debe ser reforzado, debe ser construido, debe ser enseñado, divulgado, sino que además cuando se fijen límites y excepciones al consentimiento, tiene que haber una pauta muy clara y muy apretada, muy chiquita de excepciones al consentimiento. Esta excepción al consentimiento que está hoy en nuestra ley es un problema serio porque prácticamente borra de un plumazo los derechos que los ciudadanos tenemos frente a la gestión de datos por parte del Estado. Y después nos encontramos con otros problemas que tienen que ver con la seguridad, ya se habló algo en la mesa sobre la seguridad de la información. El artículo 9 de nuestra actual ley es una oda al voluntarismo. Es un artículo en el cual se establece que, bueno, quien hace tratamiento de datos tiene que tener estándares de seguridad. ¿Cuáles son esos estándares de seguridad? El Estado como tratante de nuestros datos, como incluso constructor de muchos de nuestros datos, porque el DNI es un dato que nos construye el Estado, pero que nos marca de por vida, tiene las medidas necesarias. ¿Tenemos una construcción de seguridad, estándares de seguridad? ¿Cómo hace la autoridad de aplicación para investigar si una empresa ha custodiado debidamente los datos personales que administra, si no hay una línea clara de qué implican estas medidas de seguridad? La obligación, por ejemplo, de recibir una notificación si nuestros datos han sido filtrados en alguna de las tantas filtraciones. Está Horacio aquí a mi lado, te toca investigar, por ejemplo, una que voy a citar, que es la filtración de una muy reconocida empresa de medicina prepaga, quienes son afiliados, afiliadas a esta medicina prepaga, recibieron una notificación por parte de la empresa diciéndoles, miren, se han filtrado estos datos, sus datos filtrados son estos, nosotros vamos a reparar este daño. ¿Cómo sabemos? Bueno, este tipo de obligaciones hay que construirlas también en este proceso. Y tampoco quiero extenderme demasiado, no sé cómo estoy de tiempo. Te quedan cuatro minutos. Bueno, voy a dedicar cuatro minutos a un tema que es importantísimo. No caigamos otra vez en el error de copiar legislaciones que ya están hechas, digamos, porque todos queremos seguir los estándares del reglamento europeo. Y está perfecto mirar el reglamento europeo, pero si vamos a mirar el reglamento europeo, miremos también que ya tiene sus algunos pocos años, pero ya hay alguna experiencia de qué cosas del reglamento europeo no han funcionado como se esperaba. Una es, por ejemplo, el articulado sobre el tratamiento automatizado y la obligación de que una persona dé cuenta del tratamiento de datos cuando se haga procesamiento automatizado. Es decir, el derecho a que una persona revise el resultado del tratamiento automatizado de datos, sobre todo cuando ese tratamiento automatizado tiene un impacto sobre la vida de estas personas, como es, por ejemplo, el acceso a un crédito, una evaluación de desempeño que puede redundar en el despido o el no cobrar un bono en una empresa, recibir o no una beca, etcétera, etcétera. Ya lo vimos en la Unión Europea que esto las empresas lo saldan muy fácilmente con una persona que le da a aceptar a la sugerencia que le trae el sistema de toma de decisiones automatizado. Y ahí ya tenemos una persona que lo revisó y que entonces está en cumplimiento del artículo 22, si no me equivoco. Bueno, aprendamos de esta cuestión. Aprendamos que lo que tenemos por delante es un desafío muy grande y que las respuestas son muy complejas y por eso también es importantísimo que el proceso de reforma de la ley sea lo más abierto, lo más participativo. Esto va a venir en esta instancia de confección del anteproyecto que el Poder Ejecutivo va a llevar al Congreso, pero también en el Congreso esperamos que las reuniones de comisión habiliten espacios de participación porque es allí donde finalmente se van a dar las puntadas finales del proyecto de ley si es que finalmente avanza en los tiempos cortos, previstos, pero bueno, vamos a ver. Uno de los temas que nos parecen odales en la Fundación y que lo hemos conversado con los colegas con los que hemos hecho diversas presentaciones, es la protección de los datos inferenciales, es decir, la lógica de que muchas veces quien hace tratamiento automatizado de datos construye datos que sirven para tomar decisiones sobre mi vida que quizás no son el dato que yo consentí en entregar, pero es un dato construido que de alguna forma me cataloga, me ubica en un conjunto, me pone en un grupo de, por ejemplo, personas que tienen una determinada condición de salud. Y quizás yo no le dije a la empresa, tengo diabetes tipo 2, pero a partir de, por ejemplo, mis consultas al médico, el perfil de los médicos que yo visito con qué regularidad, el perfil de los alimentos que yo consumo, el perfil, por ejemplo, de lo que las aplicaciones estas de salud que hay que te cuentan los pasos, las calorías que comiste, qué hiciste con tu vida, sabe que soy sedentaria, que como determinadas cosas, que voy a determinados médicos, y a partir de eso puede inferir un dato sensible, como es un dato de salud. Tengo derecho a saber si las empresas infieren de mí datos sensibles, y por lo tanto, esos datos sensibles también deben gozar de las más altas protecciones que la ley les pueda dar. Porque es muy importante el desarrollo de lo que hoy se habla como tecnologías de frontera, y Argentina tiene un rol en ese sentido, pero Argentina también tiene, junto con esta capacidad humana y esa creatividad y este desarrollo de startups, de empresas grandes, medianas y pequeñas, de exportación de servicios de software, de investigación científico-técnica, también Argentina tiene una larga tradición de defensa de los derechos humanos que debemos honrar en el marco de esta reforma legal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.